Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Vale, os voy a enseñar ya de primeras, aquí está el tier list del otro día. Que era de top mejores momentos de One Piece. Pero él estaba poniendo aquí los mejores momentos de One Piece. Pues mira, la muerte del Merry, me parece épico. Mira, yo qué sé. Luffy, Barba Blanca, no me gustó. Aquí está. Es muy, muy largo, ¿vale? O sea, si queréis... Mira, os voy a coger el este, el enlace, y lo voy a poner en el chat. Para que directamente lo tengáis vosotros ahí, por si queréis hacerlo en directo conmigo. Por si queréis subirlo en Instagram. Ahí lo tenéis en el chat, ¿vale? Lo que os voy a escribir. Ahí lo tenéis por si queréis hacerlo conmigo. Por si queréis, yo qué sé. Subirlo a las redes sociales luego cuando yo... Ahí ya termine el directo y me etiquetáis en... En Instagram, en Twitter, en arroba LuffyNomi y todo eso. Estáis viendo, hay un montón de Akuma no Mi. No sé si están todas. Creo que todas, todas, ¿no? Aunque también son muchas, ¿eh? En el caso, si hacemos esta Akuma no Mi, mejores frutas. Mejores Akuma no Mi Nakamas. Hace el de los helados. Bueno, habéis dicho todos que la A, así que la A. Y vamos a empezar ya mismo, venga. Os digo, por favor. No voy a hacer lo de clasificarlas todas de mejor a peor. Solamente voy a clasificarlas por escalones. Y nada, que vamos a empezar ya. Y importante. No voy a dar muchas explicaciones de lo que os he dicho y no sé, es que es muy largo Nakamas. Va a ser escalones de poder para mí la que son las mejores en cuanto a poder, ¿vale? En cuanto a peleas. Bueno, un poco de todo, pero más enfocada a peleas, ¿vale? Más que nada. Pues vamos a empezar, ¿no? Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un pedazo de tier list increíble. Estamos en directo. Aquí veréis el chat de los Nakamas que están en directo conmigo. Somos como 100. Suscríbete y dale un buen like a este vídeo, por favor, para, yo que sé, para seguirme en los siguientes directos y tal. Pues la verdad es que lo estamos pasando guay. Estamos aquí riéndonos un rato. Y vamos a hacer un tier list hoy con estos Nakamas en directo, que son privilegiados. Aquí van a salir en el vídeo sí o sí, porque están en el chat en directo. Espero que no sean trolls, si no los voy a tapar. Entonces, están en directo conmigo. Vamos a hacer un tier list de Akuma no Mi. Y esto, pues, lo subiré luego al canal. Así que lo estaréis viendo todos, pero esto es del presente en el que yo estoy ahora, porque es el futuro de mi pasado. Así que Nakamas, aquí vamos a empezar. Voy a colocar todas las Akuma no Mi en escalones. No voy a decir cuál es mejor y peor, porque si no nos tiramos 10 años, pero sí vamos a colocarlas un poco. La de Alvida, no me acuerdo el nombre. Yo, fíjate que soy bueno para los nombres de Akuma no Mi, pero no me acuerdo el nombre. Yo soy muy bueno para los nombres de Akuma no Mi, pero, por ejemplo, la de Alvida no me acuerdo cómo se llama. ¿Suba, Suba o Sube, Sube? Sube, Sube, creo que es, ¿no? Mira, si me he cortado ahora, soy una máquina. Creo que Sube, Sube. Pidiendo que banea a alguien, que está siendo un poco pesado, la verdad, diciendo cosas de ese tipo, así que, por favor, no hagas ese tipo de comentarios, que no tenemos 5 años. ¿Vale? En Luffy no Mi hay gente madura, que le gustan los dibujos de One Piece, sí, pero somos gente madura. Venga, vamos a comentar el tier list. La Sube, Sube. Esta es para Mecia, esta en teoría te hace como que tu cuerpo resbala y cosas así. Ya os digo, vamos a hacer el tier list de broma, porque no tengo 5 horas para hacerlo completo. La Sube, Sube. Es que, claro, no me gusta esto de... No. Apis es Dios, pero venga, vamos a poner aquí... Yo qué sé. Para enterarme. Top. Top, aquí, por ejemplo, top 10, las que sean 10 mejores, luego voy viendo. Muy, muy buenas. Muy buenas. Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Buenas. Normalitas y malas. Así es más fácil, yo creo. Porque en Pachino tampoco es malo. Así que venga. ¿Qué pienso de esta fruta? Creo que no se ha visto mucho, porque es de albide y tal, pero que si en realidad te hace invulnerable a los golpes y, yo qué sé, y los golpes cuando te atacan resbalan, pues, entonces está bastante bien. Pero como no me ha visto mucho, voy a poner normalitas. Norm. Alitas. Aokiji. La Aokiji es muy buena, evidentemente. Sí que hemos visto más de esta fruta y sí que parece interesante. Así que, de momento, muy, muy buenas. Y luego ya veremos las de muy, muy buenas, cuáles se merecen subir al top 10. Esta es la Baku Baku, ¿no? ¿Cómo se dice arma en japonés? Baku Baku. No me acuerdo, Nakamas. Ahora mismo lo estoy leyendo el chat, eh, chicos. No me acuerdo cómo se llama, pero me parece... Obuki, Buki, Buki, Nakamas. Es Buki. Madre mía, madre mía el japonés y mi memoria. Tengo memoria fatal para algunas cosas. Y para Pokémon, nombres de Pokémon. Y nombres de Acomonomi, soy Dios. Bueno, el de este tío no me lo preguntéis porque no me la sé. Pero vamos, esta, pues... Vamos a decir que normalita también, no la hemos visto hacer mucho. La de Bartolomeo me parece entre buena y muy buena, la verdad. Me parece una Acomonomi, la Barry Barry no me. Otro nombre que me sale, es que madre mía. Me parece una Acomonomi bastante buena. Me parece muy ofensiva y ofensiva a la vez. En teoría sus barreras son indestructibles. Entonces, me parece bastante guay. La vamos a dejar aquí, por lo menos. La siguiente, la de Basil Hawkins. Basil Hawkins es de mis Supernova favoritos, por cierto. El primero es Eustace. Y el segundo sería este. Se encontrará Luffy y Thor, obviamente. Esta fruta ha aparecido en Wano. Ya no es spoiler, lo sabéis todos por el anime. Pero es que tampoco me ha parecido... O sea, sí, que parece guay y tal. Y ha utilizado clavos de Kairosheki, creo. Contra Tafagarlo y todo eso. Pero no sé, tampoco la he visto... No me recuerdo muy buena tampoco. La voy a dejar en buena. Pero con interrogantes. En plan, no sé, ¿eh? La fruta de Bellamy. Hay que ponerla en buena también. Vale que la ha tenido Bellamy y no le tenemos mucho cariño al personaje. De, en plan, yo que sé, no es el mejor peleador de la historia. Madre mía, cuánta esa Acomonomía hay, ¿eh? Tengo que ir más rápido. No va a ser el mejor peleador de la historia. Y por ser Bellamy vais a pensar, joder. Pues no sea tan buena. Tiene que ser mala la Bane Bane no Mi. Otro nombre que me sale solo, ¿eh? Qué memoria. Pero sí que tienes una fruta buena. Porque se parece mucho a la de Luffy, si lo pensáis. También le permite, de alguna forma, estirar su cuerpo. Comprimir su cuerpo para golpear más fuertemente. Se parece mucho a la de Luffy. La voy a dejar en buena. Cuando la de Luffy podría ser muy, muy buena. Simplemente porque no hemos visto tanto de él. Pero más o menos la capacidad es como la de Luffy. No hemos visto tanta cosa, no. No puedo hacer un chance con tampoco. Pero para mí es buena. La de Big Mom. A ver, si lo pensamos. La de Big Mom tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. O sea, yo estoy haciendo este top de mejores a Komonomii. Por escalones, no de cuál es mejor que otra. Esta no es mejor que esta, ni esta que esta. No estoy haciendo eso. Lo estoy haciendo por escalones. Entonces, esta yo creo que sería muy buena. Pero es que no sé, en Agamas. Tampoco creo que hayamos visto todo de la Soru Soru No Mi de Big Mom. Pero sí que es verdad que, no sé, lo que hace con Napoleón y todo eso. Tiene buena pinta. Parece que es poderosa. Que es como un poco para ello utilizar trozos de su alma en el sombrero. En las nubes, en no sé qué. Que son trozos de su misma alma. Como homies en objetos. Como la espada, con el este, con el sombrero y ese tipo de cosas. Pero no he visto hacer cosas del todo interesantes. O sea, aparte de los homies esos, que no les sirven de nada. O sea, porque para crear Totoland, pues ya ves tú. Entonces, la voy a dejar en muy buena por la duda. Pero siendo la fruta de un yonko, no habría que pensárselo mucho y podría estar en el top 10. De momento la voy a dejar en muy buena y a lo mejor me criticáis. Pero siendo la fruta de un yonko, no sería locura que esté aquí. La voy a dejar aquí en un momento. Kurohige, madre mía. Este se va de cabeza aquí. A ver, ya he dicho también que voy a poner todas en muy buenas. Y luego ya subimos al top 10. Pero de momento, la que creo, esta creo que va a ser más, o sea, que sería mejor que esta y se merecería el top 10 más que esta. Entonces, la yami yami no mi, logia de Kurohige, si es logia aunque no lo parezca. La vamos a colocar ya en el top 10. Porque Kurohige es como el antagonista principal de One Piece y madre mía. O sea, lo que hace con esa fruta, pues, lo que va a hacer, mejor dicho, es increíble. Le hemos visto robando a Kumonomis, no sabemos si es por la yami yami o por qué es. Pero está claro que Kurohige va a ser un personaje muy muy poderoso, de los más poderosos de la serie. Tiene dos Kumonomis encima ahora, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, que la yami yami está claro que es de las mejores de la serie. Y si este tío, que están retorcidos, pero tanto tiempo para conseguir esa Kumonomi, por algo será. Esta fruta es de... Ay, madre mía, si me acuerdo el nombre de este, sí que soy Dios, pero es que no me acuerdo. Empieza por B. A ver qué lo dicen acá más. Si lo divina, pasa así en el vídeo. Sube a Bartolomeo. Uf. Es que la fruta de Bartolomeo es que me parece muy buena, pero luego... Es que sí me parece muy buena, venga, tenéis razón, la subo. Blamenco, eso. Un saludo para Sak Lane Akbar, que lo ha acertado. Era blamenco. Mira que lo estaba pensando en balco, blanco o no sé qué. Y no me salían a camas, pero sí es blamenco. Así que muchas gracias. Esta fruta es como que las dos cositas estas, no sé si lo veis. Estoy sin andando con el dedo en la pantalla a la vez que con el cursor. Soy tonto. Estas cositas que no sé si veis aquí, son como dos bolsillos que tienen en la boca y de ahí pues saca un mazo gigante, saca cosas y tal y cual. La vieja es normalita porque tampoco hemos visto nada de ella. Podemos especular y decir, wow, top 10, es que de ahí te saca el One Piece. Pero como no la hemos visto, es normalita. Incluso mala, hay que empezar a poner alguna en mala. ¿Quedéis saca cosas? Vale, pero este también saca cosas de su cuerpo y tampoco te puede sacar cualquier cosa y es mejor que está como no mi. La de Blue en una camas. Uf. Vamos a dejarla en normalita porque en teoría parecía... peligrosa porque fíjate lo que le hace a Luffy en la cara, fíjate que no sé qué. Y luego al final se quedó un poco y no le tiene mucha importancia y también hay que tenerlo en cuenta en la camas. Si luego la fruta no parece para tanto, pues no podemos ponerla muy arriba. La de Blue a Hanko me parece entre buena y muy buena. A nivel de lo de hacer de piedra y golpear y convertir en piedra a golpear. No a nivel de eso de enamorar y tal, que me parece más un juego de la historia que otra movida. Más que un efecto de poder. Madre mía todas las que quedan, eh. Madre mía, una camas. Oye, ¿lo de San Juan no es una akumonomi? Bueno. La fruta de Bon Clay. Estamos hablando de... Yo he dicho que voy a hacer el top. En cuanto a escalones de akumonomi, sin decir esta es mejor que esta, esta es peor que esta. Pero sí colocándolas de buena, muy buena, tal y cual. Pero también hablando de en cuanto a poder y pelear. Esta no me parece buena en cuanto a peleas, me parece mala. Puedes decirme que sí, que mira, de espionaje, lo que quieras. De no sé qué, lo que quieras. Pero en cuanto a peleas y tal, y en cuanto a... En general, como es de akumonomi, no la veo buena. La de Brook, la de Brook sí que tiene aplicaciones. La he puesto aquí normalitas, pero estoy viendo, eh. Sí que tiene aplicaciones a nivel, yo que sé, a nivel peleas. Ya hemos visto que lo que hace Brook del frío de este... Bueno, lo que hace Brook de las técnicas de hielo estas del frío de su alma. Yo no sé si es por su fruta. O porque su fruta cogió el cuerpo y era muerto. Ya sabes que cuando Brook murió y se activó su akumonomi, pues la yomi yomi no mi. Cuando pasó eso, él podía haber cogido su alma y entrar en su cuerpo muerto, pero estando bien. Como llegó tarde, pues se encontró con su cuerpo hecho de huesos, y por eso está así. Pero a lo mejor si se hubiera encontrado con el cuerpo normal, de carne y hueso, no hubiese podido hacer habilidades de alma. El caso es que es rara. Lo voy a dejar en... no sé si voy a ponerla en mala o en normalitas. ¿Qué decís vosotros nakamas? Porque... Porque no sé nakamas, ¿eh? No sé, es que la de Brook para pelear... A ver, luego si ha hecho cosas... Vamos a dejarla normalita, porque para pelear sí que hemos visto que en todo land sí que ha hecho cosas de eso, en Whole Cake. Entonces, bueno, la vamos a dejar ahí. La de esta mujer, la del mundo espejo, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. No sé nakamas, ¿eh? Yo diría que es mala a la hora de pelear y tal. Sí que hacía espejos y mollas de esas. Aunque bueno, puede crear dobles. Me suena que podía crear dobles de personas y eso. Vamos a dejarla en normalita, por lo menos. La de este tío, que varias imágenes han elegido. Búfalo, eso es. Un saludo para Santiago KR. Gracias por decir búfalo, no me salió el nombre. Y nada, no sé por qué... O sea, Dasuyan, eso es. La de Baggy el payaso. Me parece muy buena, o sea... Vale, me voy a decir... Yo qué sé, opinión impopular, por así decirlo. ¿Por qué va a ser buena la de Baggy si es un payaso? Y lo habéis pillado, ¿no? Es un payaso, lo habéis pillado. Vale, la cosa... Mira, este también es un payaso. Y este, y este es un payaso. Y este es un payaso. No, hombre. La de Baggy te hace invulnerable prácticamente a... Esta fruta te hace invulnerable a todos los cortes y eso de espadachines y de cualquier arma de filo. Entonces realmente es muy buena. Que la hemos visto en un personaje gracioso y bobo, como igual que Bartolomeo, que es un personaje un poco para hacer la gracia y ser un poco bobo. Pues sí. Pero para mí eso no quita que es una fruta muy buena. Si pensamos en la Kumonomi y no en el personaje, me parece muy buena. O sea, si he caído o tuviese esta fruta, pues también diría que es mala. Me da igual que la te haya caído. Ay, por cierto, estoy preguntando a la fruta de búfalo, pero la he dejado ahí. En lugar de ponerla, no sé si os habéis dado cuenta. Yo diría que normalita. O sea, puedo utilizar lo de girar su cuerpo y todas esas cosas para hacer daño y golpear, pero... Normalita. Yo creo que si eres inteligente la puedes utilizar para hacer daño. Pero tampoco va a ser la re hostia en patínete. La de Zersa Clown me parece buena, la verdad. No sé si ponerla en buena. Estoy entre buena y muy buena. La voy a dejar en buena. Creo que también podría ser muy buena, la verdad. Depende de quien la utilice. Pero la gas o gas o no mi es buena. No sé, en el mundo de One Piece es buena. A mí sobre todo me impresionó eso de quitar el oxígeno y tal. Es logia. Oye, voy a hacerle un poco el ritmo porque si no va a durar dos horas de verdad el vídeo, eh. Así que lo siento Nakamas, no voy a hacer tanto chiste porque es que si no nos tiramos aquí dos horas, eh. Eh, la de Capón Begge. Uff. Voy a decir buena también. Aunque todo eso estoy pensando que esta la subiría a lo mejor. Es que esta con el tema del oxígeno, de los venenos y tal. Crear la espada esa de gas que también corta todo. Uff. Los láseres esos, bueno, los cañones. Bueno, cañón no. El láser ese que lanza César por la boca. Caesar Clown. Y en teoría crea una explosión gigante. Lo que sé. Eso para ser un humano normal que una Akumonomi te haga ese poder es bueno. Entonces. La voy a dejar en muy buena y me lo voy a pensar. Vale, Nakamas. Luego recordármelo que a lo mejor la bajo y tal. Pero me parece muy buena. La verdad. Eh. Viendo todo eso. Capón Begge. Me parece buena. Creo que puedes sorprender eso de que tu cuerpo sea un fortín, un castillo. Y que de repente. Puedes tener ese momento de sorpresa. De que venga. De repente mi cuerpo pues te sea un arma, un bazooka, lo que quieras y te hago daño. Pero creo que ese poder solo te vale una vez. ¿No? Ese poder te vale una vez. Y luego no vas a poder volver a sorprender a alguien atacándole de esa forma. Creo yo. Vamos. También tiene lo de esto. Lo de hacer el castillo gigante y tal. Pero creo que con esa habilidad no me basta para ponerla de muy buena. Tampoco me parece mejor que la de Boa Hancock. La verdad. Ah. Por cierto. Dejar todos un buen like y suscribiros en Nakamas. Por cierto. Si has llegado hasta aquí en el vídeo del tier list. Aquí arriba te dejo una tarjeta. Para que. Pues yo que sé. Para que veas el resto del tier list. Que la verdad es que están muy guapas. Vale. Vamos con este hombre. Que Karebo. A mí me parece gracioso. Todas las logias en realidad deberían de estar de buena. O sea. Deberían de estar de buena para arriba. De buenas para arriba. Mejor dicho. Porque yo que sé. Son Nakumunomi especiales. De los tipos más fuertes realmente. Y molan. Son buenas. Entonces. Si el Big Father es bueno. Pero yo que sé. ¿Crees que me quede dos horas haciéndolo? Explicándole y tal. Bueno. Yo como me digáis. Si queréis que vaya más rápido. Ve más rápido. Si queréis que vaya más lento. Y dure mucho el vídeo. Pues me tiro más tiempo Nakamas. Lo que vosotros queráis. De verdad. Ahora os leo. Y vemos. El Big Father si es buena habilidad. Como decís en el chat. Pero. Creo que tampoco la hace subir aquí. No sé. Nakamas. Tampoco es para tanto. Vale. Esta. Estábamos con este hombre. Me hace gracia este personaje. En serio. Karibou. No sé. Cuando lo vi después del timeskip. Dije. Guau. Este puede ser un molón. Luego me di cuenta de que no. Claramente. Es lógica. Entonces yo creo que por lo menos es buena. Habilidades. Tiene lo de eso. De absorber cualquier cosa. ¿No? De tragarse ahí en su pantano y tal. Puede oficiar a la gente y tal. Lo veo bien. Esta. La del chacal. Por lo que hemos visto. Es una mierda. Pincha en un palo. Una caca. Pincha en un palo. Entonces. Por lo que hemos visto. Es mala. Ya está. No hay que hablar mucho más. Chopper. Ojo Chopper. Ito Ito No Mi. Con H. De humano. Ito Ito No Mi. Sin H. Es la de Doflamingo. Entonces. Ito Ito No Mi. Con H. Chopper. Vamos a ponerle en buenas. Creo que Chopper sí que puede hacer cosas con. Pues yo que sé. Haciéndose gigante y todo eso. Haciendo movidas. Pero tampoco. Tampoco la pondría como muy buena. Como una comonimia especial. Incluso. Podríamos bajar la normal. No la bajo normalita. Porque es la única Zoan. De las únicas Zoan. Que hemos visto que son especiales. Pueden hacer movidas. Y pueden llegar a hacer más. Cosas más especiales. Me desentona un poco. Poner a esta Zoan. Con esta logia. Por ejemplo. No sé. Incluso para mí la bajamos un poco. Pero de momento voy a dejar aquí. Por eso. Por el Monster Chopper. Y por esas movidas. Que gracias a Chopper. Y hacer sus movidas. Aunque claro. Es más gracias a Chopper. Que a su Akumonomi. Lo de llegar a hacer un Monster Chopper. Y todo eso. Con las píldoras. Y todo eso. Entonces. No sé. Eso me da que pensar. Pero bueno. Vamos a dejarlo en. En buena de momento. La de Cracker. Me parece buena defensivamente. Es un pesado. Podéis decir que es un pesado peleando muchísimo. Por cierto. Le he metido estas dos imágenes. No sé de dónde ha salido. Comparas con las demás. La de Crocodile. Puff. La de Crocodile es muy buena. O sea. Luffy ganó a Crocodile por la trama. Porque tenía que ganarle. Y tal. Entre otras cosas. Pero para mí. Crocodile es un personaje bastante poderoso. Que no enseña todo su poder en alabasta. Y su Akumonomi es muy buena. Nada más. La verdad. Mote rubio rapado. Este es el de Daifuku. Este es el del genio. Podría decir que es buena. Si el genio fuera hiper fuerte y tal y cual. Pero tampoco lo hemos visto demasiado. Sanji lo paró con dos patadas y tal y cual. La voy a poner normalita. La verdad. Con mucha. Me da lástima. Porque pienso que puede ser una Akumonomi muy fuerte. O que podría haber dado más de sí. Pero la tengo que poner normalita. Porque tampoco hizo nada. Dalmatian. Imagino que esto es una Zoan que te convierte en Dalmata. Y eso te convierte en una normalita. Bueno. Incluso mala. Ya está una Zoan que te hace más fuerte. Toda la Zoan te hace más fuerte. No te hemos visto mucho. No hemos visto mucho este personaje de Dalmatian. Creo que es vicealmirante. Así que ahí lo dejamos y ya está. Y si tienes razón. La de Cracker es aburridísima. Pero yo que sé. Es una fruta aburridísima. Pero hay que tener en cuenta que yo que sé. Que al menos. Sí que. Te protege. Y sirve. Y hay gente que no había visto ni el cuerpo oficial de Cracker. Hasta en su cartel de recompensa salía el otro hombre de galleta ese. Y no salía él. O sea. No sé. Que a nivel Akumonomi siendo objetivo. Me parece buena. Y para pelear está bien. Por muy aburrida que sea. La de Dalton. Tampoco hemos visto nada en Akamas. Es la típica Zon que te hace un poco más fuerte y ya está. La Supa Supa. Creo que se llama así. La de Mr. 2. La Supa Supanomi. Me parece buena. ¿Queréis pensar? ¿Queréis que pensemos a ver si sube un poco más? La Supa Supanomi. Uff. A lo mejor sí que merecería estar en muy buena. Por lo peligrosa que es. Pero también. No sé. Al final lo acabó parando un tío como Zoro. Que tampoco en Alaba estará muy fuerte. Podríamos decir lo mismo de esta. Sí. Pero de este sabemos que era más fuerte incluso. Que Luffy. Y aún así Luffy ganó. Pero. No sé. Creo que la veo muy peligrosa. La buena Kumonomi. Buena. Y ya está. No se merece ser más especial. Y me da pena. Porque la Supa Supanomi. A lo mejor el chat la está tapando la verdad. Y no se ve que estoy hablando de ella. Que está aquí. Me da pena. Porque la Kumonomi es buena. Me da pena. Porque la Kumonomi es buena. Pero. No sé si llega a ese punto de ser muy buena. O sea. Es buena. Ya está. Dejémoslo ahí. Es peligrosa. Pero yo que sé. Si eres un buen espadachín. Puedes pararle. Este a mi juego le duró. 12 segundos. ¿Queréis que quite el chat? No sé. Acabo de leer que queréis que lo quite. Como queráis. Yo prefiero que vuestra opinión al menos se quede ahí. Mientras vais hablando y tal. Si prefieres que lo quite. Pues lo quitamos. Ahora veo. Si molesta mucho. Pues lo quito. No pasa nada. La de diamante. Creo que podría llegar a ser. Voy a ponerla en mala. No vi. La técnica esa que hacía al final. Parecía guapa. Pero. La voy a poner en mala. Esperaba más de ella. Y. Yo que sé. Al final. No sé. Parecía que iba a ser más buena. Y al final se quedó en poca cosa. Y no vimos mucho de ella. Entonces la voy a dejar aquí. Do flamingo. Buf. La do flamingo me parece muy buena. Para ser una fruta tan. Una Kumonomi tan. Muy muy buena. Es que claro. Aquí solo he puesto esta. Y en realidad. La voy a poner muy muy buena. De momento. Al menos. Ya sé que parece algo muy básico. En plan de. Parece algo muy básico. En plan de. Son hilos. Y cortan. Y son afilados. Y tal y cual. Pero es que. Lo que sé. También hemos visto a flamingo. Hacer mil cosas. Con esa Kumonomi. Controlar gente. Decapitar a un gigante entero. Como Ors Jr. Que le corta ahí la pierna. Los hilos de fuego que hace. El Torikago. Es que tiene mil aplicaciones. Su fruta. Siendo algo tan básico. Y me parece muy 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 buena. Entonces sí que tiene que estar aquí. Es muy destructiva para la tontería que parece. Que son solo hilos. Ya sabéis que es. Hitoito sin H. Y la de Chopper es. Hitoito con H. Escrito. Hitoito no mi. La voy a hacer muy muy buena. Sin duda. Me encanta esta fruta. Es un poco personal. Pero espero que no entendáis. Que Doflamingo con esta fruta. Vuela. Hace lo que quiere. Incluso puede hasta. Regenerarse un poco. Y coserse los órganos. La mujer topo esta. Vamos a ir un poco más rápido. Que quedan un montón. Madre mía. Me voy a detener solo en las buenas. Esta. Mala. Emolga o Emonga. No. Emolga es un Pokémon. Eponga. Epoida. Es lo que le convierte en gusano. Mala. Mala. No me acuerdo de que fruta tiene esta. Mala. Esta es la de. Crear esta cosa que se ve aquí. Que es de. Como crear trenazas. Para. Yo que sé. Para cerrar a la gente y todo eso. Vamos a dejarla en normalita. Vamos a dejarla en normalita. Porque me espero un poco más de ella. Pero al final. Tampoco se ha visto mucho. Mira. Esta es la que más odio del mundo. Madre mía. Esta pelea. Ya lo sabéis. Los que me sigues en el canal. Es la pelea que más odio del mundo. Una pérdida de tiempo. A nivel pelea. La del tío este. Una zona que te haces cara abajo. Y mides 0,5 centímetros. Mala. No sé cómo hacerlo. Nada más para decir esto. Ante posible spoiler. Me refiero solo al anime. ¿Vale? Todo lo que veis que voy a hablar ahora. Me refiero al anime. Si hay alguna fruta que parece mala en el anime. Y en el manga salió cosas de que es mejor. Para mí no tiene nada que ver. ¿Vale? Mala. De aquí limones. Mala. Obviamente. Para pelear. Estoy hablando de peleas y todo eso. Entonces la de Kinemon es mala. Entonces por lo tanto esta también. O sea. Ha tenido alguna utilidad. Pero estamos hablando de peleas y tal. Y entonces no parece que haya hecho mucho. Vamos a ponerla en mala. Alguna mala también. La de Califa. No llegan ni a normalita. Lo creo. Esta es de la saga de Big Mom. Tampoco me acuerdo mucho. Mala. El de los libros de Big Mom. Mala. Leo. Puede coser y eso. Pero a la hora de pelear. Mala. ¿Qué más? Vamos a buscar malas. Así nos quitamos muchas. Nada más. Esta es la de Zuru. Es que eso de... No. Es que limpia las personas y las convierte en malas o en buenas. Si eres malo te convierte en bueno. Y pff. Esta. Streusen creo que se llama. También de la saga de Big Mom. El tío este que conoce a Big Mom desde hace 20 años. Pero... Pff. Convierte las cosas en comida. Mala. Mmm. La hobby hominomi de Sugar. ¿Van a pelear? Pff. Bueno. Yo la pondría en normalita a lo mejor. Ya cuesta. A ver. Hay muchas aquí. Porque vimos que hacía los soldados esos gigantes. Con varias personas y tal. Y eso les sirve para defenderse algo. Normalita al menos. Este. Yo no sé ni si tiene fruta o no. San Juan Wolf. Sé que es gigante. No sé si puede ver alguna fruta o algo. Porque la han puesto aquí. A lo mejor es una teoría. O no sé si está confirmado y yo no lo sé. Le voy a dejar en mala por desconocimiento. ¿Vale? Por desconocimiento. Los animales de Impeldadon. Estos cuatro que están seguidos. Los voy a poner en malo. Pero también tengo una explicación. Están en malo. Porque no sabemos si es que la zoan está despertada. En teoría esto es una zoan despertada. Entonces. Como no sé si todas las zoan despertadas. Como por ejemplo la de Dalmatian. Oeste. Oeste. Serían fuertes. Entonces. La fruta yo no sé si es buena. A lo mejor el despertar de todas las zoan es bueno. Pero como fruta. No me dice mucho esto. En cambio a esto. En cambio esta zoan. ¿Me hablas de Marco el Fénix? Pues es un fénix. Va a ser fuerte sí o sí. Va a ser una fruta especial. Mitológica o prehistórica o lo que quieras. Son interesantes. Son especiales. Pero poco cambia una zoan de esta, 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 esta o esta. No cambia mucho. De Dalton por ejemplo. Depende más del usuario. Pero todas las zoan más o menos dependiendo del animal dan la misma fuerza. Voy a poner estas cuatro en malas. Simplemente por colocarlas en un sitio. ¿Vale? No son malas. Ya sé que no son malas. Pero voy a poner aquí por colocarlas en un sitio y luego seguir viendo. Más que nada porque... Por eso. Por lo que he explicado. La de Smoothie. Es que... Es muy rara y no la he visto tampoco hacer nada interesante de momento. Mala. Y nada. Vamos a terminarlo porque quedan aquí más frutas. Que... Que madre mía. Que en la frutería de mi pueblo. O sea. Habéis visto una frutería y os habéis encontrado 50 frutas. Y frutas que dices. ¿Qué es esto? ¿Qué forma tiene esto? No sé ni cómo es por dentro. Ni cómo se come. No me lo he comido en mi vida. Pues aquí hay más frutas que hay. ¡Tú! Cabeza huevo. Aquí. Payaso. Cabeza huevo ahí. Esa fruta no se en la cama. No se enfadéis. Esa fruta que tiene. Mala. Ya está. Directamente. Venga. Que si no. Me tiro aquí. Va a ser un directo de 24 horas para hacer un tier list. Ya vamos en orden más o menos. Que si no me estoy perdiendo mucho. Venga. No. Espérate. Espérate. ¿Dónde vas tú? Capataz. Ahí. Este. La arañita. También. De momento. No voy a pensar mucho. Que si no. Joder. ¿Alguno más malo que puedo poner ahí? A ver. La de... Me duele. Pero este hombre, el señor Pink, tiene que estar en malas nakamas. O sea. Tú piensas que eres señor Pink. Tu vida ha sido una... Como no mi. Que vale. Te permite sorprender. Porque puedes nadar por el suelo. Y alguna hostia le das a Franky por detrás. Y le sorprendes una vez. Dos. Le haces un suplex. Pero eso no te sirve toda la vida. Eh. A lo mejor le haces un suplex a los flamingos. Y te parte el cuello. O te lo corta. Entonces. Para pelear no es buena. Esa fruta. Que esta fruta nakamas. No. Eh. Mola el personaje. Ya lo sabemos. Su historia es enternecedora. Pero ya sabéis que no. Que yo que sé. Para... Para pelear pues no. Lo que he dicho igual que la de Capón Vege. Pues te sorprende una vez o dos. Pero ya está. Tampoco es para tanto. Vamos con Enel. Venga. Que está aquí el primero y lo estáis deseando. Me ha caído un hate increíble. Pero es que... La de Enel. Por lo que hemos visto. Sería bueno y ya está. Respeto para el señor Pink. Obviamente. Me vais a matar. Pero me da igual. Estáis aquí para escuchar mi opinión. Y para que lo hagamos juntos. Y nos riamos un rato. Entonces. Recuerda dejar todos un buen like en el directo y suscribiros. Para que haga más directos. Eso es importante. Eh. Pero nakamas. De la de Enel tampoco hemos visto. Por lo tanto. Eh. La hemos visto contra su counter. Eso juega en su contra. Nunca mejor dicho. Para Metrican y Bennett. Pero nakamas. Eh. Voy a tener que... Que dejarla de Enel. La Gorgoronomía en bueno. Para mí no me ha enseñado tanto como para subirla a este nivel. O sea. Es buena porque son las logias de electricidad y tal. Pero... Pero la voy a dejar ahí. Nakamas. Eh. A ver. Hombre. Hombre. Eh. Por favor. Colóquese en su asiento. Por favor. Esta no tiene nada. No os quejéis. Es. Pecons tiene. Eh. Lo de que tiene una... Como si fuera una tortuga, ¿no? Que de repente la espalda se le pone una concha y ya está. Pues... Pues eso. Esta, la de Suru, también la voy a poner en malas. Nakamas. Ya sé que se puede utilizar de... Madre mía. Y si esta tía coge a Barba Negra... Y... Me van a quemar la casa por lo de Nelly y por lo de... Lo del Merry. Ya lo sé. Si esta tía coge a Barba Negra le convierte en bueno y no sé qué. Bueno. Pero... Yo qué sé. Para pelear no es buena. Y esto se pasa en peleas. Ya lo he dicho cinco veces. Eustacekiz. Eh... Yo la pondría en buena. Es mi supernova favorito. Ya lo he dicho. Estos dos son mis supernova favoritos. Yo la pondría en buena, ¿eh? No quiere decir que sea mejor que la de Nelly. Ni mejor que estas. Pero yo de momento la dejaría en buena. Creo que va a hacer grandes cosas. Pero de momento... De momento se quedan buenas. No sé si... Si enseñando cosas... Espero mucho de ella. A lo mejor enseñando cosas, pues se queda aquí. Y dices, buah, pedazo de fruta. Puede sacar el hierro de la sangre de una persona. Puede cambiar las ondas magnéticas entre islas. De esto que va por todo por los Pou's. Y reventar el mundo entero. Puede hacer movidas increíbles. Pero de momento no se ha visto. Entonces vamos a dejarla en buena. Pero ya os digo yo que por gusto la pondría en muy buena. Y creo que es impresionante. Puedes llegar a ser impresionante. Si le enseñan bien lo que hace. Fijaros en el magneto. Foxy. Foxy, Foxy. La voy a poner normalita. Ahora sí. Fuera de bromas. Fuera de que el personaje sea gracioso y tal. Tal y como he dicho. La de Bucky me parece muy muy buena. O muy buena, perdón. Y es un personaje que es un payaso, obviamente. Como este. Y como este. Como este. Este no. Bueno. Que... ¿Dónde estoy? Se me ha ido. Foxy. La Konomi. La... Noronoronomi, perdón. Sí que puede ser buena. Sí me parece... O sea, normalita. Voy a dejar en normalita. Porque me parece como a todas. Me vais a decir. Vale, lo hice lo mismo con todas. Y se puede aplicar a todas. Pero es que... Creo que una vez que conoces el truco de esta fruta. Hasta Luffy con un espejo la adivinó. Pues una vez que conoces el truco. Pues ya no te puede cazar muchas más veces. Y menos con este físico. Aunque bueno, soy más de personaje que de la fruta. Bueno. La dejaría en normalita. Destaca más que alguna de aquí. Las zoans ya sabéis que es difícil tenerlas en cuenta. Porque casi todas son igual de un animal y ya está. Entonces... La voy a dejar en normalita. Creo que puede sorprender y puede hacer mucho daño a una persona. Si te toca una vez con el rayo y es inteligente. A lo mejor te corta la cabeza y te mata y ya está. La voy a dejar en normalita. Porque sí que es verdad que... Es que también... Pensad que la tuviera otro personaje. Si otro personaje tuviera esta. Venga, la voy a subir a buena. Es que también subirla a buena me duele verla igual que la de Nel. Que la de Nel creo que a lo mejor la puedo infravalorar. Y esta también. Y me duele verla de Foxy en el mismo escalón. Pero es que es verdad. Pensad que la tiene otro personaje. Pensad que Big Mom tiene esta fruta. Y es tan fuerte que te pilla con el hack y te persigue o lo que sea. Y al final te toca con el rayo y ya te ha matado. Sino que podrían... Esos segundos en una pelea te pueden matar. En unos segundos pueden matarte. Y si te toca esta habilidad te mata. Entonces la vamos a dejar en buena. Venga, tienes razón, Nakamas. Muchas gracias por hacerme reflexionar. Tienes razón. Si esta fruta la tuviese este tío. Diríamos que es top 10. Pero juzgamos por el físico. Muy mal. Vamos. Doru Doru no Mi. Joder, me acuerdo también de este nombre. Madre mía. Doru Doru no Mi. De Miester 3. Justo lo ha dicho Niko Sepúlveda. Bueno, ha dicho Doru. No ha dicho Doru. Doru Doru no Mi. Le voy a poner en buena. Normalita no me parece. Normalita es tirando a mala. Entre buena y mala. Y que podría haber enseñado más cosas en la serie y no la ha hecho. Esta sí que ha enseñado cosas. Sí que parece bastante interesante. No sé. Para mí, buena. Buena. Asterisco. Pero buena. Gekko Moria. Yo diría que buena. También no os dejemos engañar por el aspecto de Gekko Moria. A mí me gusta Gekko Moria. Ya sé que es un personaje que no le gusta a mucha gente y no destaca. Pero su Akumonomi. La Kage Kage no Mi. De sombra. Igual que Shikamaru. Sí me parece buena fruta. Puedo hacer cosas. Puedo hacer zombies. Puedo hacer, yo qué sé. Un doppelganger. De esos de, yo qué sé, como las... La sombra esta que hacía de copia suya Gekko Moria. Entonces está bastante interesante. La voy a dejar aquí. En buena. Porque me parece buena. Que el aspecto no engañe. O sea, que estos dos personajes sean un poco así payasescos. Como este. O como este. O como este. Tú no. No quiere decir que sea mala fruta. O sea, tuviera otro personaje. Si la Akumonomi y las sombras lo tuviera Kurohige. Que se parece a la Yamidami. Todo el mundo diría que es la mejor del mundo. Pero como la Tine Geekko Moria está infravalorada. La voy a dejar en buena. Venga. Pero estoy pensando en subirle todo. Nah. La Pamu Pamu no Mi. Creo que se llama así. Estáis viendo que soy una enciclopedia. La enciclopedia de la Akumonomi la escribí yo. Normalita. Creo que podría haber hecho más cosas. Pero no deja de ser igual que el de los mocos. Que le he visto por aquí. Le voy a colocar al lado. No deja de ser parecida a la de los mocos. Crear explosiones. No sé si se puede potenciar esta fruta de alguna forma. Pero tampoco destaca mucho Nakamas. Vamos con la de Inazuma Eleven. Y yo diría normalita. Eso de que tener tijeras por manos. Como Scyther. O Scyzor. O Scyzor. Pues mola. O sea. Es que la de Geekomoria. Estoy pensando ahora que sí que puede. Sí que puede dar muchas cosas en realidad. O sea. La de Geekomoria. Si te pones ahí con ella. Y lo que habéis dicho. Imagínate que resucitas el cadáver de. De. Yo que sé. De. De Big Mom. O lo que sea. Sí que puede ser muy peligrosa. Pero yo que sé. O sea. No sé. Vale. ¿La de Inazuma normalita o mala? Nada. Tampoco lo hemos visto hacer nada con esa fruta. Mala. Fullidora top 10. Directamente la meto en el top 10. No digo que sea mejor que esta. No sé. Pero. A lo mejor luego acabo eliminando esto. Y esta se acaba en el top 10. Porque no estoy haciendo mucha separación. La verdad. Pero es que es muy difícil hacer esto. De nada más. Es muy difícil. Yo que sé. Ir colocando todo. Uf. Pensar en cada recurso. De cada Kumono Meep. Es complicado. Complicadísimo. Vamos a dejarla en top 10. Y luego veré si elimino esto. Y subo estas aquí. Vale. Luego lo veo. Porque esta sí que me parecen por encima de estas. Pero luego al final se pueden colocar y tal. Esta tampoco va a estar ya en el top 10. Ni esta. No sé. Luego vemos. Vale. Fusitora top 10. La. Isi Isi no Mi. Creo que era. Zusi Zusi no Mi. Perdón. Zusi Zusi no Mi. Que significa pisotón. Lo dije hace poco en un vídeo. Es muy buena. Es muy devastadora. Es muy destructiva. Se merece estar aquí. Y aún así no hemos visto casi nada. Pero sí que hemos visto que levanta casi toda Dres Rosa ahí. Haciéndola levitar con la gravedad. Porque sí. Y eso es una locura. Y Bank of. La voy a poner normalita. Lo creo. Pero me duele. Porque creo que es una fruta muy interesante. Que puede hacer cosas muy interesantes. Aunque mejor dicho. Y creo que a lo mejor podría subir a buena. Normalita. Porque tampoco. Tampoco es una locura. ¿Vale? Vale. Vamos a dejarlo ahí Nakamas. Ya veis como va por arriba. Por abajo. Con todas las malas. Y las que no quiero clasificar ahora mismo. O desconozco. Y nada. Por favor. Suscribiros todos. Y dejar un buen like Nakamas. Me hacéis un favor. Apotéis mi trabajo. Mi canal. Y pues no sé. Lo agradezco muchísimo. Así que muchísimas gracias Nakamas. Vamos a ver. A ver Nakamas. A ver Nakamas. ¿Qué hacemos? La de Jabra. Es que. Me ha dado cuenta Nakamas. No había pensado en esta antes de hacerla. No había pensado en esto antes de hacer la tier list. Y no quiero que me matéis. Por lo que voy a decir. Pero sí que es verdad que todas las Zoan. Menos alguna. Como he dicho la de Marco el Fénix. Se pueden clasificar igual. O sea. No es que todas sean malas. A lo mejor son todas normalitas. Y ya está. Y depende del usuario. O sea. Vale. Cada Konoomi depende del usuario. Pero pensad por un momento. Todas las Zoan. A priori. Todas. Salvo que seas un animal especial. Como Marco el Fénix. Te dan el mismo poder. Todas te dan el mismo poder. Y te hacen hacer lo mismo. Entonces. Estoy por no clasificar más Zoan. O dejar todas en malas. Sin que sean malas. ¿Qué haríais vosotros? Nakamas. En comentarios. Bueno. En comentarios no. Dejadme en el directo. ¿Qué haríais vosotros? Porque. Y en comentarios del vídeo de YouTube. ¿Qué haríais vosotros? Porque es que. No quiero decir que todas las Zoan son malas. Porque no lo son. Pero. ¿Cómo las clasifico? Si la gran mayoría hacen lo mismo. Salvo dos o tres. Como la de Marco el Fénix y eso. Es que es difícil. Pues estoy viendo a Jack. Que Jack también parece un personaje muy poderoso. Pero claro. Su fruta no tiene que ver con que él sea poderoso. Así que no sé. Sí. En teoría las Zoan carnívoras son más fuertes. Pero hacen más fuerte el usuario. Pero a nivel fruta. A nivel fruta son todas iguales. Te convierten en un animal y ya está. La única fruta que cambia. Es la de Chopper. Que por eso está aquí arriba. En normalitas. No es tan buena. Que sí que te hace hacer más cosas. Es Zoan. Pero sí que te ayuda a hacer más cosas. Y es diferente y tal. Le hace varias formas. Pero es que esta es igual que esta. Igual que esta. Igual que alguna de estas. Si no fuera despertada. O sea. Te convierten en un animal y ya está. Pero dependiendo de ese animal. La fruta es más buena o menos buena. Entonces no sé Nakamas. Es difícil eh. Que ponga el apartado de Zoan. A lo mejor es necesario eh. Vamos a dejarlo aquí de una forma especial. Porque yo que sé Nakamas. Es que. Me gustaría hablar de Zoan en otro momento y tal. Pero. Me parece relativo. O sea. La del marco de Fenix. Como he dicho. Pues la vamos a. A ver luego y todo eso. Pero. Pero me parece de momento algo relativo. Hasta que no sabes. El poder que da cada una. Pues es. No sé. Es que creo que depende más del usuario. No sé si me entendéis. Esta no sé si es Zoan. Pero la voy a poner. Mala. Que la tengo rabia. Los estos de impeldón también. Y bueno. Ya he explicado por qué pongo esto aquí. Pero que no os enfadéis. Esta. Como desconozco también. Y no es mala la voy a dejar. No. Ahí. Ya está. Yo que sé. Zoan. Zoan. Es que veis. Este tío es más fuerte que este. Pero. La fruta no tiene nada que ver de este y de este. O sea. ¿Cómo calculas tú que esta fruta es mejor o peor que esta? ¿Por qué esto es un mamut y esto es una jirafa? Pff. Pues que no sé. En la camas. Complicado. Vamos a mover todas las Zoan. Esta está aquí. Cuando no se sabe si es una fruta o no. La voy a dejar en Zoan. Buen desconocido. Boa Marigold. Boa Sandersonia. O al revés. Pel. El muerto en vida. O el vivo en muerte. ¿Cuál más es Zoan? Esto. Esto es Zoan. Claramente. La Smile es Zoan. ¿Ves? La X-Drake es Zoan pero es buena. O sea. Se puede clasificar. Vale. Ya van quedando solo frutas buenas. Nakamas. Ya vamos a acabar el vídeo entre un poco. Tranquilos. Y creo que ya no veo ninguna Zoan rara. No. Bueno. Esta es Zoan. Claro. Es la Ito Ito no Mi con H. Modelo. De Ibutzu. Creo que se llama. De Ibutzu. Pero es especial. Esa es buena. En tal caso. Entonces. Bueno. Vamos a ver. Vale. Nakamas. Ya estamos llegando a la recta final. Madre mía. El directo va a durar 5 horas. Yo al menos espero que lo estéis pasando bien. Si es así dejar todos un buen like y suscribiros. Espero de verdad que lo estéis pasando bien. Uff. Y vamos a ir acabando ya eh. Hohzu. Me parece. Entre buena y muy buena. Para ser para. Es que yo de momento la voy a poner muy buena pensándolo. No hemos visto demasiado de Hohzu. No sé si volveremos a verle. Pero por ejemplo. Destaca más que esta. Pensad que las paramecias. La gran materia lo que hacen es cambiar tu cuerpo. Como Luffy es de goma. Este crea cuchillas. Este es de diamante. Pues bueno. Las de ese tipo. Tipo de paramecias. Cambiar tu cuerpo. La de Hohzu debería ser la mejor. Porque es la que te convierte. ¿Dónde está Luchi? ¿Me estoy diciendo Luchi? ¿Dónde está Luchi? Ah. Te querías librar eh. Canalla. Muchas gracias Nakamas por avisarlo en el chat. Muchísimas gracias. Lo que estoy diciendo de Hohzu. Pensad que entre todas las paramecias. Esta sería el top. Porque es la que te convierte en algo. En el material más duro. Por así decirlo. Si no existe la de Kairoseki. Y en el más peligroso a nivel defensa y ataque. Entonces bueno. La voy a dejar en muy buena. Porque ya os lo he dicho. A nivel de eso sería la mejor en tal caso. Aunque la de Luchi me parece mejor. Karasu. Este dio molamazo eh. Los cuervos y tal. La voy a poner en buena. Confiando mucho en ella. Pero tampoco hemos visto mucho de ella. La verdad Nakamas. No hemos visto mucho de esta fruta. Entonces. Vamos a dejarla ahí. Y ya veremos entonces. Que pasa con ella. Muchísimas gracias por esos dos euros que has donado. Muchísimas gracias. Sobre todo ahora que el canal va a ganar menos dinero. Porque. Ya sabes que el dinero me da igual. Pero bueno. El canal va a generar menos dinero ahora que. Que esto. Que tengo el problema este con YouTube. Y voy a subir menos vídeos. Entonces bueno. Muchísimas gracias por esos dos euros. Que. No se trata de la cantidad que has donado. Sean dos euros o un céntimo. Se trata de que. De que te gusta el canal y lo has demostrado. Así que muchísimas gracias Nakamas. Bueno. Muchísimas gracias Nakamas. Un saludo para ti. Item3232. Muchísimas gracias de corazón. Que me estoy partiendo aquí la voz. Muchísimas gracias. Katakuri. Katakuri me parece. La pondría en top 10 o aquí. No sé. Es que pensad que si la de Luffy es muy buena. La voy a poner en top 10 mínimo. Por todo lo que hemos visto de ella. Pues esta fruta mejora casi todo lo que hace Luffy. Pero sí que es verdad que es un elemento fuera de su cuerpo. No es como Luffy. Que él es el que hace fuerte su cuerpo. Y pelea con eso. Y tal y cual. Lo voy a dejar aquí. Y ahora vemos ¿vale? Que el top 10 va a ser lo más discutido. Esta es la del hombre este. ¿Cómo se llamaba Nakamas? Kaido no está es verdad. Estoy diciendo que Kaido no está. La he caído obviamente a Zouan. Pero no estaría ahí. Katakristo. Que va esto ¿eh? Katakristo. O sea. O sea había escuchado lo de Katadios. Katano se que. Pero Katakristo queda muy gracioso ¿eh? Un 10 para ti. Por ese Katakristo. Me ha molado mucho. Me ha hecho mucha gracia en serio. La Zouan de Sengoku. Ya he dicho que es especial. Se ve diferente. Entonces. Sí. También es verdad lo que decís. Es que tiene que ver con Katakuri. Que él ha desarrollado la fruta de esa forma. Pero también Luffy. O sea. Tú le das la fruta de Luffy a otra persona. Que no sea inteligente. O que no ofrece su inteligencia al máximo. Y a lo mejor no hace nada. Pero sabemos que gracias a Luffy. Es buena fruta. Hake Hake era la fruta. Sí. Se llama Kelly Funk. La de Kelly Funk. Vamos a dejarla en mala a Nakamas. Tampoco hemos visto mucho de ella. Es una fruta de paso. Que salió en el coliseo y ya está. Madre mía Nakamas. ¿Qué es esto? Está aquí el papá de todos. Estás aquí. Estás aquí. Y lo sabes. Y por eso te ríes. Estás aquí porque te lo mereces. Madre mía. Vaya fruta. Si Oda sigue la lógica. Ya lo he dicho siempre. Para mí está. Si Oda sigue la lógica. Esta Kumonomi puede ser la mejor de One Piece. Lo he dicho muchas veces. Y lo mantengo desde hace años. Si Oda sigue la lógica de la física y de todo. Esta puede ser la mejor Kumonomi de One Piece. Luffy es inteligente a la hora de pelear. Claro. Nikyu Nikyu. Complicada de medir y tal. No sé si ponerla en buena o en muy buena. Voy a ponerla en muy buena porque en realidad sí que te hace invulnerable a todo. O sea, todo lo que toque la palma de sus manos es invulnerable a ello. Entonces no es como esto, que te pueden cortar aunque seas de cuchilla. Está por encima, claro. Incluso estaría por encima de este tío, aunque no lo estoy colocando. Porque sí que te hace invulnerable a cualquier ataque. Quizá lo Apis. Vamos a ponerle en Apis de momento porque el pobre se lo merece. ¿Y Apis no está? ¿No está Apis? Pues se acabó. Cierro esto, ya está. La de Viola no sirve para pelear. La de Guapón la de Jarean normalita. Pero creo que alguna aplicación sí tiene. Dependiendo de lo que te comas, por así decirlo, con esa fruta, pues puedes hacer... Pues no sé. Puedes hacer alguna cosa... No sé, ¿sabes? Depende de lo que se coma de su usuario. Puedes hacer alguna cosa y activar la fruta de alguna forma. Y ser más fuerte o menos fuerte. Es de Apis, sí. La pobre Apis no está. Uf, la de Luffy. Es que... Me voy a llamar fanboy o lo que queráis o lo que sea. Voy a ser muy breve. La de Luffy tiene que estar en el top 10. Porque la Kumonomi en sí parece una tontería y es buenísima. O sea, hice hace mucho tiempo un vídeo de topa Kumonomi para amecias. Verlo luego si queréis. Lo tengo por ahí. Os dejaré el link, si no, aquí en la tarjeta en el vídeo de YouTube. Y si lo pensáis, para la tontería que es que Luffy sea de goma y ya está. Una Kumonomi, no Luffy, ¿eh? Pero las cosas que... La fruta es buena por lo que hemos visto que Luffy ha hecho con ella. Pero eso quiere decir que la fruta es buena por todo lo que puede llegar a hacer. Pensadlo. La Kumonomi solo te transforma en goma. Pero pensad todo lo que ha hecho Luffy con eso. Y si una persona incluso más inteligente que Luffy. Y que... ¿Cómo decirlo? Y que exprimiese más la fruta que Luffy. Que lo dudo porque le hemos visto a Luffy siendo protagonista exprimirla mucho. Imaginad una persona que hace más cosas con el Gear Second. Que hace más cosas con el Gear Four. O sea, pensad que Luffy, de un puñetazo. También gracias al Haki y al Gear Four. Luffy ha partido casi la isla de Tres Rosas por la mitad. Una fruta de goma. Y con el Gear Third también parte un poco de la marina de una patada. Una fruta que te hace de goma. O sea, para mí eso ya... Solo por eso se merece estar ahí arriba en las camas. O sea... Se merece estar ahí arriba para mí. Nivel Apis tampoco porque, a ver, seamos sinceros. Una de estas dos frutas va a ser mejor que la de Luffy. Pero seamos sinceros. La Kumonomi de Luffy es, para mí, top 10. No porque sea protagonista, sino porque, por ser protagonista quien la tiene, pues la he exprimido más. Hemos tenido más oportunidades de ver que es muy buena. Así que para mí top 10 es discutible. Sé que mucha gente no pensará como yo, pero yo lo pienso así y la verdad es que te lo veo factible. Mira, quedan muchas. Esta, la Tonton no Mi. Esta, ¿sabéis por qué digo Tonton no Mi y es especial? Porque te dije en un vídeo. Es la Kumonomi que acaba en consonante. Me dijisteis, la de Zaza Clown es Gas Gas no Mi. No, es Gasu Gasu. Pues en japonés siempre suelen acabar las palabras en vocal. Tonton, como es de tonelada y creo que en inglés se lo haga así, es la única Kumonomi que acaba en consonante. Tonton. Mera Mera. Por cierto, ¿estáis? No he visto a Is, ¿eh? No está. Hola, ¿en serio? ¿No estáis? Ni Sabo. Ah, sí, Sabo sí está. Vale, vale, vale. Me ha asustado muchísimo, ¿eh? No sé qué me ha pasado. Eso. Tonton, Tonton es consonante. Mera Mera. Doku Doku. Gura Gura. Todas acaban en vocal menos esta Kumonomi. Que lo sepáis. Es la curiosidad del día de Luffy no Mi. Lo he dicho varias veces en otros vídeos. ¿Es mala? Digamos que normalita. Puede llegar a ser peligrosa, pero... Puedo ponerla en algún sitio así rápido. Esta de crear pinchos y tal, la tía que peleó con Nami. No sé si normalita o buena. Normalita, porque comparada con las buenas que hay aquí, me parecen más buenas. Aunque este no hemos visto mucho, pero me parecen más buenas que esta. Esta la veo peligrosa también. O sea, si la tiene alguien especial, puede hacer mucho daño. Luffy no Mi y sus frases. Lo he dicho muchas veces, pero por favor, dejad todos un buen like y suscribiros, ¿eh? Estamos aquí pasándolo bien, pasándolo en grande. Y recordad seguirme en Twitter e Instagram, que... Twitter e Instagram, arroba Luffy no Mi. Habladme por Instagram si queréis, siempre contesto. Hablo todos los días con gente. Bueno, cuando me conecto y tal, hablo con gente. Y nunca vais a ver que yo paso de mis nakamas y no contesto. Y os dejo ahí y os saco el feo. Yo siempre contesto, ¿eh? Y os lo pueden decir muchos nakamas que en este directo a lo mejor están. Y que... No estáis, ¿eh? Os lo pueden decir muchos nakamas que a lo mejor están en este directo y han estado en otros. Y que sí que es verdad que siempre contesto. Y siempre os dedico tiempo. Siempre. Magellan... Puff... Va a tirar para arriba. Además, qué buena. La voy a dejar de momento muy buena. La voy a dejar en muy buena. Vamos con la de Marco el Fénix. Que también me parece... La vamos a dejar en muy buena de momento. ¿Sabes lo que vamos a hacer nakamas? Porque te damos mucho rato. Lo que voy a hacer es colocar todas. Y cuando tengas todas colocadas, lo que vamos a hacer es discutir de buenas para arriba. Si están bien colocadas o no. Y colocarlas en otro vídeo o en otro directo. Lo dejaré guardado. Y en otro directo vamos a colocar todas para ver cuáles son las mejores y cuáles no, ¿vale? Pero de momento... Viola tipo Zoan. No Viola. Viola no es tipo Zoan, por favor. Y luego... Haremos eso en otro vídeo, ¿vale? Ahora solo voy a colocarlas y luego ya... Pues colocaremos todo en otro vídeo. Y rectificaremos. Esta es muy parecida a la Tonton no Mi. Entonces, pues... Normalita tirando a mala. Esta mala. La Tonton no Mi, buena. Porque esto va de toneladas y esto de kilos. Yuki Yuki no Mi. Logia de nieve. No hemos visto demasiado de ella, pero... Siendo logia ya merece ser buena. Ya tiene habilidades y cosas que la hacen especial. Convierte a su usuario en algo intangible. Entonces, de momento la voy a dejar en buena. ¿Vale? De momento ahí sí. La de Nico Robin. Estoy cansado de defender esta fruta. Para mí es buena y podría ser muy buena. Una fruta que sí, que vale, como las que he dicho otras. Te puede sorprender una vez, no muchas. Te puede... no sé. Pero es una fruta que sí te coge con los brazos esos. Y más con la fruta que... Muchas gracias por seguirme en Instagram y hablarme ahora mismo en la cama. Muchas gracias. Pero no salgas del directo que todavía no hemos acabado, ¿eh? Esta es todo interesantísimo ahora mismo. Pero es que la de Robin, si te sorprende también con su una vez que te sorprenda... Te puede romper el cuello. Ya la hemos visto muchas veces. La cosa es eso, que luego, pues no... Que no se le dé importancia a Robin en la serie, pero bueno. Esta, la de Oven. Que realmente es calentar tu cuerpo. Yo creo que es buena. No hemos visto mucho de ella, pero... Es una fruta muy, muy peligrosa. La temperatura puede acabar con cualquiera. Yo qué sé. Con esos ataques que hacía en la saga de Big Mom. Entonces, de momento, bueno, no hemos visto mucho, pero bueno. ¿Por qué decís que Viola sigue en F? ¡Ah! ¡Madre mía! Que la he puesto aquí. Por eso estoy diciendo todos los pañuelitos. Viola en Zoan. Pensaba que estaba aquí abajo y que queríais que la pusiera en Zoan. No que la había dejado yo en Zoan. Madre mía. Menos mal que lo he leído. Muchas gracias, Nakamas. Para pelear es mala. Así que ahí se queda. Pero no. Vamos a dejarla en normalita. Las normalitas, si os dais cuenta, son situacionales. O tienen que ver con el entorno. O tienen que ver con la situación. Que puedas hacer daño o no puedas hacer daño a tu oponente. Como por ejemplo esta. Esta puede servir, pero a veces. Entonces vamos a dejarla aquí en normalita. La de Robin es normalita, por favor, chicos. Que encima con lo que hace ahora, después del time skip y tal, puede ser buena. No, no había visto a Viola, de verdad. O sea, me lo estoy diciendo ahora y no le he visto a Viola, en serio. No era por hacer la broma, en serio. Pero no había dejado en normalita. Porque si de verdad su poder afectase a todo el mundo sería buena. Aunque por esa regla de tres, la de Zuru también debería ser. Pero como la de Zuru es, no, es que si es malo lo hace bueno y no sé qué. Y es un poco rara y no sabemos todo. La dejo ahí. La de Perona, en teoría, afecta a todo el mundo. Aunque luego se hizo la broma con Usopp de que no. Pero bueno, la voy a dejar ahí. Vamos con, pero espero. Lo siento, pero la tengo que dejar en normalita. Le voy a poner aquí con su hermanito. Payaso, payaso, payaso. ¿Dónde están los demás? Payaso, payaso. Son payasos, ¿vale? Bueno, este no. Bueno, sí. Pero este sí que es un payaso. Y estos dos también. A ver, nada más. ¿Con quién estaba? Con Perospero. Me parece normalita. No he visto suficiente de él. Salvo hacer una escalera gigante. Así que la voy a dejar ahí. ¿El tío de los moches está al mismo nivel que en él y Monette? Por favor, RT. Sí, porque si te das cuenta, esta fruta no te fijes en el personaje. No te fijes en que es Bellamy. Si esta fruta la tuviera Luffy, sería la más chetada de la historia. Porque hace más o menos lo que hace Luffy. Y tiene aplicaciones parecidas a la de Luffy. Comprimir los golpes, al igual que en el Dr. Ford. Con los muelles y golpear más fuerte, ¿sabes? Lo que hace Luffy es de comprimir los músculos ahí con Haki para golpear más fuerte. Este tío también puede hacerlo con sus puños en... Con los muelles, ¿sabes? Entonces, con Sancomonomi. Con la Banebanenomi. Pero bueno. O sea, yo entiendo que al ser un personaje que no es fuerte, pues es difícil imaginar y calcular el poder de su fruta. Pero su fruta es buena, no sé. Para mí. Y mi opinión, nada más. La Isi Isi no Mi de piedra de pica. Voy a hacer también un poco raro. Y la voy a poner normalita. O sea, vale. Eres de piedra. Para esconderte está muy bien. Pero bueno, es que la de Cracker también. La tengo que poner aquí arriba. La quería poner normalita, pero si he puesto a Cracker arriba, tengo que poner aquí arriba a este. Porque es lo mismo. Galleta. La por... Mira, la piedra. Para que me entendáis. La piedra en la que se transforma pica. En el mundo de One Piece. Es tan débil como las galletas. No tanto. Creo que las galletas de Cracker eran fuertes al final, ¿no? Y por eso Luffy no podía ponerlas. Bueno, me da igual. La piedra en One Piece no es dura. La piedra en One Piece la corta Zoro. Porque es muy fuerte. Pero te la puede cortar Usopp esa piedra, ¿vale? Entonces, que te escondes mucho. Y también puedes dar un golpe de gracia. Y tal y cual. Pues puede ser. Pero no dejas de ser de piedra. Y ya ves tú. Entonces, la Isis no Mi se queda ahí. Y creo que tampoco es para tanto. La verdad. Y a lo mejor es un poco impopular eso. Pero la voy a dejar ahí. Esta. Para pelear no sirve. Ya lo sabéis. Esto no sé si es fruta o no. Por desconocimiento la voy a dejar aquí. La de corazón. Ya sabéis que me gusta mucho. Pero para pelear no sirve. Y llegamos ya aquí a movidas, ¿eh? Esta de Van der Tekken me parece normalita. También situacional. No me acuerdo cómo se llama ahora. La Ato Ato no Mi. Eran galletas rancias. Me hacéis una gracia que en los comentarios nada más. Esta creo que se llama Ato Ato no Mi. O algo así. No, perdón. Ato Ato es la de... La de Yola. No me acuerdo cómo se llama la de Van der Tekken. Pero bueno. Eso de que... Sí, es verdad. Que pica también. Es verdad. Que pica casi. Destruye de rosa y tal. Y se hace un bicho muy grande. Por eso creo que en buena puede estar bien. Pero que yo incluso lo hubiera puesto abajo. Pero es verdad que se hacía gigante y tal. Y puede ser destructivo. Es verdad. Puede ser destructivo. Entonces en buena puede estar. Que dan unas cuantas nakamas y... Le voy a dejar ya. Voy a dar a guardar. Le voy a dar a guardar. Creo que así se guarda de momento, ¿no? Y a guardar la imagen para dejarlo guardado para el siguiente día. Y lo voy a dejar aquí de momento nakamas. Porque quedan como 5 o 10 frutas interesantes. Vale. Se ve bien para colocarlo otro día si no se guarda progreso. Pero yo creo que lo voy a dejar aquí de momento nakamas, ¿eh? Lo he guardado de aquí. En teoría está bien. Y lo vamos a dejar aquí. No voy a acabarlo. Bueno, aquí está. Vale nakamas. Se ha quedado guardada. Bueno, esto es lo que le he guardado. Vale nakamas. Pero luego saldrá ya para hacerla otro día y para completarla. Ya no es cuanto sin hacer. Pero nakamas lo voy a dejar de momento. Porque la verdad es que tengo la voz muy rota. Y me gustaría eso, hacer la segunda parte de... Joder, que ahora sois muchos justo en el canal. O sea, justo ahora estamos muchos en directo y me gustaría terminar. Y la verdad es que tengo la voz bastante quebrada. Llevamos casi dos horas. Me lo he pasado muy bien nakamas. Pero lo digo. Suscribiros todos, dejar un buen like en este directo. Porque voy a hacer una segunda parte colocando todas estas. Colocándolas bien de cuáles mejores. De buenas para arriba o de muy buenas para arriba las voy a colocar. A meter todas en el top 10 a ver cuáles son las 10 mejores de la serie. Y haré una segunda parte de eso. Colocando las que faltaban abajo y estas. Vale nakamas, así que lo haremos otro día. Porque la verdad es que ya estoy muy cansado y se me está haciendo tarde. Que llevo sin mirar el móvil y sin cosas de esas mucho rato. Y me están hablando y a lo mejor hay cosas importantes. Y tampoco quiero extraerme, ¿vale? Entonces lo siento mucho nakamas. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar sin acabar. Pero tranquilos que suscribiros. Dejarme un buen like. Ser pesados en Instagram y Twitter. Y decirme, venga, termina el directo. Termina ese tier list y luego terminaré. Pero de verdad que ahora mismo tengo la voz un poco quebrada. Se me nota, estoy cansado. Y ya no pienso con claridad. Y quiero hacerlo bien, hombre. Quiero hacer bien el tier list. Que estamos en la parte más importante. También haré tier list de opening. Así que nada nakamas. Muchísimas gracias al chico que ha donado. Seguidme todos ahora. Aprovechad que se acaba el directo. Seguidme todos en arroba lufinomi en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por este gran rato que hemos pasado juntos. Me lo paso genial con vosotros. Que nada, muchísimas gracias. Lo hemos pasado muy bien en el directo. Que lo subiré algún día al vídeo. Y en otro directo lo terminaremos, ¿vale? Así que espero que sea dentro de poco. Y nada, que muchísimas gracias a todos. Gracias al chico de la donación. Muchísimas gracias. Sois unos nakamas increíbles. Siempre lo digo. Pero es que es verdad. A ver si mi voz descansa. Y nada, que muchísimas gracias.